Música Tenemos servicio de bar, tenemos comidas incluidas, también tenemos servicio de wifi y un espacio hermoso para que vengan a recrearse, a pasar el día en familia. Que sea una opción tranquila. ¿La gente puede venir a acampar? Sí, tenemos para acampar, para carpas, motorhome, como quieran venir a pasar el momento, sean bienvenidos. ¿Cuáles son los precios? Entrada por persona de lunes a viernes 80 pesos, los menores 50, sábado, domingo y feriado 100 pesos por persona. Las carpas 150, los motorhome 200. Y estamos tratando de mantener el precio para que sea un lugar accesible para la gente. ¿Cómo son los precios respecto del año pasado? Y subimos 10 pesos. 10 pesos, muy poquito. ¿Tienen guardavidas? Tenemos guardavidas, servicio de guardavidas, dos chicos que están ahí en el servicio de la gente. Así que es una buena opción, bien cerquita de posadas y para disfrutar del sol y la naturaleza. Sí, eso sí. En familia, como quieran, con amigos, acá estamos siempre. Entra la hora. Poner la tomada